Ya tuvimos una charla con el grupo también más interna y creo que la mayoría de los muchachos van a estar, digo capaz que alguno tiene que resolver algo personal, pero esperemos que estén todos y bueno, esperemos que arrancar un buen año y tener un buen proceso de selección, creo que, obvio que va a ser muy difícil, como nos decía Roberto, dañé que la liga en sí, la selección nunca ha pasado fácil, que sería lindo tener, poder pasar, ¿no? Incluyó mucho el tema de tener una selección donde van a poder jugar con sus compañías de juventud, jugando por ahí en otros procesos anteriores, en la selección de San José Campeón quizás era más difícil eso porque siempre se realizaba a favor de San José por eso del interior, ¿no? Decisión que incluyó mucho en ustedes el hecho de tener que jugar con varios compañías de este juventud. Obvio que la decisión a veces de tantos partidos, para mí fue, la verdad que fue largo y fue muy duro el último partido, ahora la verdad que uno llega muy cansado, obvio que todas esas cosas influyen, yo creo que en la liga ha levantado muchísimo el nivel, yo creo que es muy bueno, se dio con San Rafael, ahora Independiente se metió también en la copartida también, entonces yo creo que eso está muy bueno y yo creo que el material que hay, el plantel, por lo que vi, creo que está muy bien seleccionado y creo que han sido jugadores que han hecho un gran año, entonces gente joven y con muchas ganas y creo que eso es fundamental, hacer un buen grupo y que esperemos que las cosas salgan bien. Y uno, sinceramente, uno es de acá y eso creo que es muy bueno y la mayoría de los goles son de acá también, entonces eso te hace, para mí es un plus más, ¿no? Y esperemos que lo podamos demostrar. Sin duda digo, año a año que hemos estado en todos los procesos de selección, cuando comenzamos el objetivo es pasar la serie, pero como ya se ha hablado, digo, estamos en una de las regiones más complicadas a nivel futbolístico porque nos toca jugar con Colonia, San José Capital, Canelone, entonces siempre se nos ha hecho esquivo la posibilidad de pasar a una segunda fase, pero arrancamos este proceso ahora este año con Roberto, bueno, y todos los muchachos nuevos, con la mejor expectativa de poder pasar esta fase y hacer historia con la selección de Silvia. La verdad que, digo, ahora de comienzo por lo menos no puedo decirte una diferencia que haya porque la verdad que hasta que no empecemos a entrenar y a ver el ritmo de... entrenamiento si los jugadores se comprometen a entrenar, creo que el año pasado se falló un poco con eso en el tema grupal, se faltó mucho a los entrenamientos por diferentes circunstancias, pero se fue muy poco constante con el tema de los entrenamientos, para hacer una selección se faltaba mucho, había en práctica que se faltaban hasta 8 jugadores, digo, que no se puede dar en un proceso de selección, eso no se puede dar si vos querés competir al más alto nivel con las selecciones, como te decía, Colonia, San José, Camerón. Entonces digo, vamos a esperar nomás a ver qué transcurre con esta selección, las expectativas son las mejores, como siempre uno arranca con la mejor expectativa, la mejor confianza, pero bueno, esperar a ver a ver qué nos dice el cuerpo técnico, qué es una expectativa de ellos y qué es lo que nos va a pedir, y bueno, y de parte de nosotros dar todo para que esto salga del ritmo y puedan pasar la serie, ¿no? Ha pasado realmente, sí, que vos lo notás en los contrarios, que les molesta jugar en ese tipo de cancha, ya de que llegan, ya los escuchás, que el tema está digo, si a nosotros nos favorece o no, como en lo que vayamos a plantear nosotros, ¿no? Realmente jugar en Artigas nosotros en el primer año no sirvió, le sacamos punto a Colonia, le ganamos a Canelón, le ganamos a Florida Interior, realmente no sirvió, pero eso va en cada año, en mi caso me gusta, porque soy de Silla, estoy acostumbrado a la cancha de Artigas y me gusta, pero eso va a quedar más bien por el estado de los dirigentes. Cuando me llamó, yo, uno de los principales objetivos que tenía era estar en esta selección, que estuve muy cómodo el día que estuve, y la espina esa que también nos quedaba Sebastián, Martín, que estamos ahora, de esa primera fase y no pudimos clasificar, ¿no? Y las ganas de estar en la selección siempre están, o sea, la sorpresa, ¿no? Porque uno siempre trabaja para seguir sumiendo escalones, ¿no? Y tratar de superarse día a día, y la verdad que se va a trabajar, los dos compañeros que tengo, Nicolás y Agustín son muy buenos boleros, hicimos un muy buen año, Nicolás es el campeón, y se va a trabajar para hacer lo mejor con esta selección, que muy bien se lo merece, ¿no? Y seguramente va a jugar el mejor, y cualquiera de ellos, como yo, va a tener la chance que se le merece, ¿no? Los futbolistas nos preguntás cuándo queremos jugar, y te decimos que no platicar toda la semana y jugar miércoles y sábado, pero eso ya no depende de nosotros, ¿no? Cuando queremos jugar, eso ya es un tema de organización, de off y cosas tan ajenas a nosotros, pero yo de mi parte preferiría jugar miércoles y sábado, ¿no? Sin lugar a dudas que en el proceso de selección se dejan los colores de lado, y se trata de armar en nuestro grupo, ya pasamos a ser de rivales, pasamos a ser compañeros todos, todos sintiéndonos por el mismo lado. No, y a lo personal es que me gusta este proceso porque tenemos todo para ganar, digo, me gustan los retos y nuestro primer objetivo es pasar la fase, como hemos hablado, y después mano a mano se verá. ¿No tuviste en el último partido una visión? ¿Mañana va a acaso a entrenar o vas a hacerte ver como un médico para si puedes acercar a entrenar? No, no, todavía no sé, no estoy seguro porque no he hecho nada de la primer final, prácticamente algún proto o algo. Tengo la molestia, pero es un poco menos, me siento mejor, pero quiero probar a ver si estoy bien o no.